La Secretaría de Hacienda realizó una capacitación con el fin de que las personas, sobre todo los comerciantes, conocieran las modificaciones que se le han venido haciendo al Estatuto Tributario del Municipio. Bueno, el Estatuto Tributario, de todas maneras, el nuestro, que es el Acuerdo 07 de 2016, ha tenido algunas modificaciones mediante el Acuerdo 02 y mediante el Acuerdo 017, ambas del año inmediatamente anterior. Posiblemente va a haber otra modificación ahora en las sesiones ordinarias del Consejo Municipal en mayo y que tiene que ver con alguna excepción al impuesto a las profesiones liberales. De todas maneras, allí se les explicó a los contribuyentes la incidencia que tiene en la parte de rendir sus declaraciones de industria y comercio. Fue una capacitación muy pedagógica y que, de todas maneras, los comerciantes y los contribuyentes saben que acá, pues, la Secretaría de Hacienda tiene puertas abiertas para ayudarles a preparar sus declaraciones de renta muy bien diligenciadas y oportunamente. Esta dependencia de la Administración ha sido un llamado para que la comunidad compre comerciante local, porque de esta manera el dinero estaría circulando dentro del mismo municipio. También queremos que la economía local sea muy dinámica. Y les recordaba, eso de que comprémosle a Guarne, compremos a los amigos, comprémosle a los vecinos, comprémosle a los campesinos, hagamos que la platica circule en nuestro municipio, no era solo para diciembre del año pasado. Es una política que tenemos que seguir implementando en el municipio. Acá la gente sabe manejar el dinero y ellos son conscientes, y nosotros somos conscientes que cuando la plata circula el mayor número de veces, en el menor tiempo posible, hombre, la economía es dinámica. Otro tema al cual también se habló fue el de los vendedores ambulantes de otros lugares, porque han estado afectando a la economía del municipio y a los comerciantes locales.